Ha llegado el momento de presentarles esta playera que también es muy significativa es la de Cristiano Ronaldo jugando con el Real Madrid esta playera es muy especial porque me tocó enfrentarlo en el Mundial de Clubes en el 2016 y esta fue la playera que utilizó en ese partido después del encuentro le pedí que si me cambiaba la playera y afortunadamente accedió, yo le entregué la mía, él me entregó esta y después del partido saliendo de los vestidores me la encuentro le pido que si me la puede firmar, me la firma y aquí está esa playera cabe mencionar que ninguna de las playeras que están aquí están lavadas así como me las entregaron, así las enmarqué entonces esta igual, de la misma forma sin lavarla así como terminó de usarla Cristiano, así la enmarqué y esta es una de las más relevantes que tengo en esta colección